Muy bien, muy completito, ya no es muy grande, hemos llegado a buena hora, había aún máquinas disponibles, ahora ya no, si las máquinas son nuevas, huele a nuevo, ya es espectacular, las vistas son chulísimas, pero las máquinas de remo tendrían que estar en los lados, si estás remando, ves el mar pasando, motiva más. Yo hoy he sido allá demasiado, estamos a 12 grados y esto no se lo aguanta. ¡Gracias! Bienvenidos a la playa de Irlanda. ¡Ah, qué dolor! Es lo último que verían unas 1.500 personas antes de adentrarse en el Atlántico. ¡Ah! ¡Gracias!